Si alguien me dice que no tengo nada, le recordaré que nací al pie de sierra, me va a dar. Si alguien me dice que canto por nada, le diré que me inspiro, que hago mis canciones, con mi corazón puesto en Granada. Aunque esté muy lejos, aunque no vea nada, me llueve en recuerdo de mi bella ciudad, Granada. Si alguien dudara de mi sentimiento, que escuche mi sonido, tan solo un momento. Mis canciones hablan siempre de Granada, cubierta de nieves, de mi sierra nevada. Granada 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 La qua Leila ad Aunque esté muy lejos, aunque no vea nada, me llueve en recuerdo de mi bella ciudad, Granada. Si alguien dudara de mis sentimientos, que escuche mis sones, tan solo un momento, mis canciones hablan siempre de Granada. Cubierta de nieves, de mi sierra nevada, aunque esté muy lejos, aunque no vea nada, me llueve en recuerdo de mi bella ciudad. Granada, Granada, Granada.